como lo veíamos en la placa es momento de dar el espacio a la entrevista en universidad informa y para eso le damos la bienvenida a viviana maquiarola ella es coordinadora de evaluación y planificación de nuestra universidad muy buenas tardes muchas gracias por estar acá gracias a ustedes viviana el motivo por el cual te convocamos es para hablar un poco de la gran apuesta que está haciendo nuestra universidad para vincularse con el medio cómo es que han llegado a trabajar con las distintas organizaciones sociales del río cuarto bien en el barco del consejo social que es un proyecto que ya fue generado en nuestra universidad aprobado por el consejo superior en el año 2013 en este momento se está haciendo un trabajo de relevamiento de problemáticas o demandas si se quiere que formulan las distintas organizaciones sociales del medio a la universidad esta iniciativa surgió con la finalidad de poder articular más fluidamente las actividades que hace la universidad con lo que las organizaciones sociales del estado necesitan entonces se está haciendo se están haciendo entrevistas se han hecho ya en este momento estamos en el momento de sistematización de la información entrevistas en profundidad a 56 organizaciones del medio tratando de mantener un poco la representatividad que tiene la conformación del mismo consejo social y teniendo en cuenta que esas organizaciones son de distintas índoles que reflejan esas entrevistas que datos han obtenido bueno en general lo que se les pregunta es qué problemáticas tienen estas organizaciones y de qué manera la universidad puede ayudarlos en abordar esas problemáticas entonces allí surgen una infinidad de problemáticas y propuestas que hacen a la universidad entre ellas este del ámbito de la investigación por ejemplo que requieren ayuda para hacer estudios por ejemplo para conocer la problemática del trabajo en la ciudad y en la región es decir cuantos desocupados hay profundizar estudios este en relación al trabajo en relación a la vivienda por ejemplo piden mucho también este proyectos que tengan que ver con formación en formación o capacitación para por ejemplo en las organizaciones necesitan en muchas organizaciones están pidiendo formación en los ámbitos administrativos financieros para la organización de una vecina la organización de los organización de los organización de los ámbitos administrativos este de sus respectivas organizaciones no también muchos pedidos en relación a problemáticas educativas de la salud de la vivienda este problemáticas medioambientales en en fin hay una amplísima variedad de problemáticas que emergen y cómo se le piensa dar respuesta a esas problemáticas tenemos en cuenta que en este momento se están implementando prácticas sociocomunitarias en nuestra universidad de parte de muchas cátedras de las facultades donde están trabajando justamente en estas en estas problemáticas con estas organizaciones bien justamente en este momento el trabajo de sistematización que estamos haciendo es por un lado organizar estas estas necesidades problemáticas necesidades en función de áreas problemáticas hay algunas áreas problemáticas que somos conscientes que algunas este y bueno va a haber después una devolución a las organizaciones un trabajo conjunto que en algunos casos no hay este no tenemos carreras o profesionales o ámbitos o líneas de investigación que puedan responder responder a ellas con lo cuales habrá que generar de alguna manera articulaciones con otras organizaciones en fin otro criterio de organizaciones en términos de líneas de trabajo las que serían las que pueden responderse más a través de la investigación a través de la extensión o a través de las prácticas sociocomunitarias o lo que serían más proyectos de formación que puedan darse proyectos de capacitación no inclusive carreras de carreras de carrera o posgrado o técnicaturas etc. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Una vez que tengamos esto sistematizado la universidad tiene una serie de instrumentos o líneas de trabajo que corresponden a las distintas secretarías los distintos ámbitos entonces después ir viendo cómo podemos ir articulando y fundamentalmente lo que queremos hacer es convocar equipos de trabajo de las distintas facultades para poder ir generando justamente esto sería un trabajo de hacer puentes de generar vínculos entre los grupos y los equipos que tengan capacidades para dar respuestas a estas necesidades y con los grupos que lo estarían demandando ¿Y qué papel juegan la vinculación entre la universidad con las instituciones, los municipios? En este caso por ejemplo del Gran Río Cuarto que son los encargados de generar las condiciones y las respuestas ante estas problemáticas tengamos en cuenta el caso del presupuesto participativo por ejemplo Bueno, ese es un proyecto que ya se están generando muchas articulaciones en ese ámbito también se han hecho entrevistas justamente a actores del Estado municipal, del Estado provincial y del Estado nacional para relevar problemáticas también en las cuales la universidad pueda estar trabajando con estos organismos del Estado Pero bueno, también tu pregunta me lleva a también poder reflexionar acerca de los alcances y límites de lo que la universidad puede estar ofreciendo o trabajando que sin duda se requieren siempre muchas articulaciones con el Estado porque, a ver, la universidad puede y ese es un trabajo que vamos a tener que hacer justamente la idea es que cuando terminemos este relevamiento de sistematización volvamos a tener un encuentro con todas estas organizaciones a las cuales se les hizo entrevista para hacer una devolución de la sistematización y también poder tener un diálogo para decir cuáles son los límites y alcances de lo que la universidad puede dar porque, a ver, la universidad puede aportar en la resolución de esas problemáticas desde lo que la universidad específicamente puede hacer que es a través de la investigación, la docencia y los trabajos de extensión la universidad no es el Estado ni es una organización social que pueda resolver algunas problemáticas que competen justamente a estos otros ámbitos lo que sí puede hacer el Consejo Social, creo que esa es una de las funciones del Consejo Social es generar las articulaciones entre Estado, Universidad y organizaciones sociales para que juntos puedan abordar las diferentes problemáticas desde la especificidad de las funciones de cada uno Justamente con respecto a estos límites y alcances de la propia universidad te pregunto por qué ayer en el marco de la sesión del Consejo Superior presentaron un documento donde es la elaboración final de lo que sería la actualización del plan estratégico de nuestra universidad que justamente es una guía que marca el norte de las acciones que se desarrollan en la universidad Sí, exactamente, bueno, este trabajo que se está haciendo en el marco del Consejo Social es un proyecto que estaría concretando uno de los lineamientos estratégicos los ejes estratégicos que propone esta actualización del plan institucional que está en proceso, o sea, ahora esta propuesta, este documento va a los consejos directivos para su tratamiento y ha sido el documento que se presentó ayer es fruto de un año y pico, casi un año y medio de trabajo, de consultas, distintos encuentros, de análisis y discusión de problemáticas con los distintos sectores de la universidad entre ellos también miembros del Consejo Social Consejo Social, estudiantes, graduados, docentes, no docentes y uno de los seis ejes estratégicos que emergen justamente de este trabajo de identificar problemas, del análisis del contexto externo, de la fortaleza de la universidad, de las cuales emergen líneas de acción uno de estos ejes es el compromiso social y la construcción de redes territoriales entonces justamente en el marco de ese gran lineamiento estratégico está todo el trabajo que se hace con el Consejo Social para generar esto justamente que llamamos en el plan institucional redes territoriales o lo que algunos también pueden llamar territorialización de la universidad ¿Y en los últimos años se ha visto ese crecimiento de, o la presencia mejor dicho, de la universidad en el territorio? Sí, yo creo, esto justamente es una actualización del plan del año 2007 que se probó en aquel momento Diez años ya Sí, diez años exactamente Si uno tuviese que hacer una evaluación de qué avances o modificaciones hubo de aquel entonces, ahora en estos diez años creo que uno de los grandes avances que ha hecho la universidad es justamente en el aspecto del compromiso social de esa articulación de la universidad con su territorio nos queda muchísimo para hacer, muchísimo todavía pero ha sido, tenemos, a ver, en estos diez años que se han, digo en términos concretos prácticas sociocomunitarias, que ha sido un proyecto que nuestra universidad ha sido pionera, ha sido la primera universidad nacional que genera este proyecto de estudiantes que aprenden contenidos de sus materias a partir de prácticas concretas en el territorio tenemos en este momento más de 50 prácticas en desarrollo la creación misma del consejo social, ya es todo un avance en este intento de articulación la universidad barrial, otro proyecto que también inserta a la universidad en el territorio tenemos hoy, bueno, justamente ayer se extendió el presupuesto para proyectos de extensión se ha ampliado muchísimo el número de proyectos de extensión que está realizando nuestra universidad así que creo que en este aspecto se ha avanzado mucho en estos años, todavía nos resta muchísimo para hacer y justamente una de las debilidades es que, digamos, que las articulaciones sean mucho más pertinentes entonces este trabajo de entrevistas y relevamiento apunta a ese aspecto Bueno, entonces nos alegramos mucho de estos avances que presenta la Universidad Nacional de Río Cuarto y también nos comprometemos como medio de comunicación de la institución a seguir justamente, a ir cubriendo, a ir difundiendo cada una de estas actividades de esta manera te damos las gracias por haber venido aquí al estudio Gracias a ustedes De esta manera entonces, pasaba la entrevista en Universidad de Informa